Bueno, señores y señores, la bruta de hoy es un poco pertenciosa porque quiero ir desde Ponte Hedra hasta Villanar a los Castelos. ¡Castelo, Castelo! ¡Que no! ¡Que es Vila Nueva de Acerveira! ¡Hostia, tío! ¡Qué metedura de gamba, Dios! Está en Portugal y es una tirada bastante... Y allí quiero subir al Monumento Arciaco y a una puerta que hay ahí que queda de un antiguo monasterio o capilla que hay arriba de un monte donde se ve todo el río Mundo. Pero vamos a ver si me va a dar tiempo porque son las... ¡uh! 12 menos 20, no sé yo y seguramente igual lo consigo pero tendré que llegar a mí. Y aquí tengo una chuleta con carreteras secundarias y también carreteras de primer orden que no son nacionales pero... a ver si lo consigo, yo no sé. Estamos en la ría de Vigo, mirad ahí, esa es la isla de San Simón. He llegado en 17 minutos desde Ponte Hedra. Ahora voy rumbo a Vigo. Estaba preguntándome ya dónde hay una fuente y justo encuentro una de agua potable. Yo creía que esta carretera por el monte iba a ser más tranquilita que va, muchos coches también. Y encima cuesta arriba todo. He encontrado un montón de... de ciclistas bajando, ninguno subiendo, todos bajando. Lo que todo es continuo cuesta arriba. Así que me va a costar más de lo que creía llegar a... Había ganado dos castelos. ¡No, no, 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 no! ¡Vila Loba de Cerveira! ¡Me he cagado en diez, tío! Qué cagado ahí por esta carretera, tío. Me había pasado de la localidad Condomar y he llegado a Onigrán, pero están separadas una de otra por cuatro kilómetros. Así que tampoco es mucho. Total ocho kilómetros por la equivocación. Ya estoy en la comarcal 340 y hay ese enlazo más para arriba con la comarcal y llego al sitio. Pero es muy tarde, ya son las dos y media. Ahí está ese señor Cetomiño, tengo que ir a 344. Bueno, hay un cambio de planes. Son las tres y media de la tarde. Se me ha hecho muy tarde porque yo he trazado en casa una ruta para llegar recto por carreteras comarcales sin mucho tráfico hasta la localidad, cruzando un puente por encima del río Miño, que es la frontera España-Portugal, hasta llegar a Villanado del Castelo. Otra vez no, tío, con Villanado del Castelo. Vilanova de Cerveira, hostia, que no sé ni a dónde vas, tío. Dios, qué manía, ¿por qué? Lo que pasa es que, claro, yo esto lo he visto en el mapa, pero yo no contaba que son unas subidas de kilómetros y kilómetros subiendo bastante duras. Y entonces, claro, me ha costado bastante... Yo veía que todos los ciclistas bajaban, pero ninguno subía. Yo era el único que subía por las carreteras esas. Y ahora ya me queda poco hasta en la localidad que se llama Tomiño. Pero mientras llego a Tomiño, luego cojo otra comarcal, luego a otra comarcal y cruzo el puente. Llego a la ciudad y subo un gran alto. Luego volvería de noche y es un peligro por las carreteras ir de noche. Así que ya cerca de Tomiño he visto un desvío que haya un parque de rupestre, de grabado rupestre, de la edad de bronce y tal. Y nada, me he desviado por este camino y voy a verlo. Y luego todos bajar, llegaré a Gondomar y luego a Nigran, que es todo cuesta abajo. Y allí iré por una carretera que va por la playa hacia Vigo, y de Vigo ya hacia Pontedra. Así que dejaré lo de Vilanova de Acerveira para otro día. Y el próximo día que vaya... Esto es el poder de la edición. Ahora dijo Vilanova de Acerveira por fin. Por eso le puse el aplauso. Iré en plan by packing para dormir. Hoy tenía idea de ir a dormir, pero al final no, porque aún estoy un poquito del costipado y hace frío. Tengo miedo a, no sé, a enfriarme y empeorar la cosa. Así que mejor, ahora que ya vendrá el buen tiempo, pues lo dejo un poquito más para adelante. Bueno, el parque este arqueológico se llama... Estamos en el Monte Tetón. 1,5 kilómetros para allá. Así que voy a ir y de paso me como un bocata y luego ya todo será cuesta abajo. Aquí los gamberros ya han hecho indeseable, ya han hecho las suyas. Han tirado el cartel indicativo para el suelo. Aquí hay otro, no sé cuál es el fiable. Si es el oeste. El parque arqueológico 1,3 kilómetros. Se ponía 750. Y ese de ahí 420 metros. Uno de los peligros de este tipo de caminos. Si te mete un palo o si te rompe los radios, adiós. Menos mal. Tengo suerte. Menuda poca vergüenza. Qué desgracia la gente que rompe estos carteles. Así, porque sí. Porque les molesta o yo qué sé. Madre mía. Qué ignorancia. Y aquí está el otro. Vete tú a saber si lo han puesto aquí. Igual no. Luego no ves. La primavera. No sé si se apresa bien en cámara, pero la subida es bestial. Yo creo que debe estar aquí el Castro ese o el petroglifo o lo que sea. Agua pura que baja del monte, eh. Vale. Petroglifo 3000-2000 a.C. Petroglifo de Portages. Y se sube por ahí arriba. Y por aquí sigue el camino. Habrán petroglifos desperdigados por aquí a la vera del camino o algo así. No sé si seguir el petroglifo ese y volver ya hacia la carretera. No sé qué hacer. Aquí llegamos a la civilización. Hay viñedos y aquí un rebaño de ovejas. Tras un cercado. Así que no hay más petroglifos. Solo había ese. Ey, perro pastor. Qué pasa. Qué estamos. Menos mal que hay una valla ahí. Espero que no haya hueco. La gente en general no es muy feliz, no. Porque he visto tantas caras largas hoy. Con tantos kilómetros que me ha hecho. Y gente así como infeliz, como triste. Ahora me he cruzado con un chico joven que lleva en un tractor. Y me ha mirado ahí con la cara ahí como de amargado, tío. Qué pasa, macho. Qué le pasa a la gente. Creo que no venga nadie aquí dado por saco. Aquí unas rústicas escaleras. Es que ya que estoy aquí. Pero tanto rollo con estación petro... Estación arqueológica, no sé qué. Y luego... No sé. Vamos a ver. Hostia. Aquí una subida de la hostia. Allá abajo está la entrada. Tuvió una alarma como esa de los coches. Alguien la toca y piu, piu, piu. Se debe estar ahí arriba. Le dan un poco de caña. Hostia. Uff. Y luego toca volver a Ponteedra, eh. Cuidado. Aquí es. Venga, tío. Todavía no he comido, eh. Son casi las 5 de la tarde y no he comido todavía. A ver. Me comería el bocata. Bueno, aquí está. Aquí está, señores. Heteroglifos. Todos los petroglifos. Proponemos un itinerario circular por el perímetro de roca. Están todos en una pedazo de roca. La primera hora de la mañana y la última de la tarde son los mejores momentos para observar los petroglifos, claro. Para ver. Están muy desgastados. Dos mil años antes de Cristo. ¿Veis? Y siempre estos sitios están en lugar muy alto. Mirad ahí la montaña, como se ve el panorama. Bueno, si quitásemos los pinos se vería mejor. Por aquí más cositas. Las puertas. No era muy frecuente que la combinación de circulares y coviñas y otros motivos abstractos estén en las rocas tan inclinadas. No era frecuente. Mirad como se ven perfectamente, eh. Tenemos que la cámara también se ve adelante. Creo que por aquí hay más. Voy a subir por aquí arriba. Ostias. Que siempre dominaban la colina estos lugares. Aquí vais a ver un dibujo de la roca con todos los petroglifos. Estamos en la comunidad de Montes de Santa María de Terra. Ahí están todos los dibujos. Todos grabados, mejor dicho. Y por aquí veo que hay un sendero que va a un real seco, 450 metros. ¡Qué pena! No me da tiempo hoy de verlo. Me he enrollado mucho por los caminos. Y vine hasta aquí. Y este es el panorama que se veía. A 2000, 3000 años de antigüedad tiene eso. Aquí arriba hay más. Hay más que va aquí arriba. Sí. ¿Veis? Y nada. Vamos saliendo ya. Hay gente que no le da importancia a esto de los petroglifos y estas cosas. Pero a mí es una cosa que es la verdad. Siempre... Desde la primera vez que vine aquí a Galicia en el 2010. Para vivir aquí. Y vi el primer petroglifo cerca de la aldea donde tiene la casa mi suegra. Ya me quedé flipado con todo eso. Pues mira de la antigüedad, tío. Esto está muy empinado, eh. Tengo que ir un poquito así de lado porque... Uff. Hostia, tío. Una pena hoy no haber llegado a Portugal. Está muy cerca de Portugal, eh. Pero no porque... He preferido perder un poquito el tiempo aquí que perderlo allí porque desde allí... Aunque eran 15 kilómetros llegar hasta Portugal. Subir al mirador que hay allí de Vilanova, de Cerveira y tal. Hoy un poquito, un poquito estresado para... para volver. Bueno, tengo luces, tengo chalecos reflectantes, etc. Y ahí está la bici. Vamos a sacarla de aquí otra vez. Tengo que meter por ahí abajo. Venga, vamos para allá. Por ahí. No, por ahí. Mejor que me siento, no más que nadie. Me voy a hacer el tonto de aquí. No puedo secretar. como me gusta complicarme la vida no tengo remedio no tengo remedio para coger la cámara aquí hemos llegado a mi cabaña producto financiado por la fundación para el desenvolvimiento de Comarca de Baixo Miño lo sabía tío, lo sabía que hijos de la gente un baño aquí que podría ser precioso roto tío aquí es una zona de esparcimiento con mesas ¿por qué no cuidan las cosas la gente? vamos a ver por dentro esto aquí ¿qué es eso? hostia, eso es un no sé qué es eso una mesa aquí para quedarse a dormir lo que pasa que se han caído el cristal ahí qué asco esto supongo que será el baño de mujer no, esto eran pof qué cabrones ¿por qué hace eso la gente tío? ¿por qué destroza? ¿por qué destroza estas cosas? esto que ha sido financiado por la fundación tal y tal y lo pasan por el forro macho qué asco podría estar esta casita de picanado ¿sí? está cerrada pero la ventana rota cuánta gente basura hay en el mundo ¿eh macho? pues con esto de las plagas y los virus y las hostias ya podía cerrarse con la gente chunga y y deja de pasar a la gente normal hay una fuente así que voy a cargar el bidón claro como no pues como no la fuente también no tiene toma de agua vamos que no bueno ya hemos vuelto a la civilización así que voy a bajar por carretera ya sea Gondomar y Negral ah voy por un carril bici ¿veis? es un carril bici mirad qué vistas hay aquí de las Islas Cies llegando a Vigo estamos en Vigo y como no conozco mucho la ciudad vamos a ver cómo se sale de aquí Bumba Ponteedra mirad qué carril bici más guapo han hecho en esta avenida estamos llegando ya al punto de extracción prefiero que no me gustan nada las ciudades pero bueno hay que pasar por ellas aquí estamos ahí está el monumento a los caballos no sé si se verá porque no tengo una cámara desenfrentada hay el monumento a los caballos en Vigo y aquí abajo una flecha del camino de Santiago en la costa al final se me dice de noche pero bueno aquí estamos en una carretera nacional por la noche con las luces cortas vaya follón de coches que agobio tío yo voy con mucho ojo porque ya es la segunda vez que me ocurre o sea me he hecho un buen tramo de carretera nacional por la noche que es peligroso y todo bien y luego llego yo a la carreterita esta que voy ahora por aquí que es muy solitaria muy tranquila y casi me come un tipo ahí pegó un frenazo el cabrón de estos que no miran o sea casi más peligrosa una carretera solitaria que una con tráfico macho la segunda vez me dio un susto y me dio el cabrón ya le pegué yo un grito ya pero aquí la gente ni perdón gracias